Bien amigos, continuamos con más, gracias por estar conectados por acá. Gente de Costa Rica conectada, gente de Panamá, Guatemala, México, en todas partes estamos triunfándole, andamos bien internacionales, eh. Oigan, en Costa Rica un fuerte abrazo, mis chicos. Por supuesto, quiero felicitarlos porque la Real Academia Española incluyó en la última edición de su diccionario la expresión pura vida. Se habían tardado, mis carnales de la RAE, eh. Pero mira, está bien. No solo pura vida, sino también swing criollo. Oye, y este, por eso andan bien volados, decimos en México. Andas volado, ¿verdad, tico? Porque, pues por supuesto, es bonito el reconocimiento de la RAE a través de la inclusión de esta frase tica que es, de verdad, es una frase que lo describe todo. Aquí en esta ocasión, pues ellos nada más pusieron poquitos significados a mi punto de vista. Está bien, eh. Está bastante bien. Según el documento, pura vida es una expresión coloquial que sirve para describir a una persona como agradable o simpática. También es dicho, eh, alguien que goza de buena salud. Y también alguien que asienta, ¿verdad? A sentimiento y conformidad. Que alguien que muestra sentimiento y conformidad. También sirve como fórmula exclamativa de saludo y despedida. Este fue como lo, 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 a grandes rasgos de cómo se estipuló en la Real Academia Española el pura vida. El pura vida va mucho más allá. Estoy totalmente de acuerdo, pero mira, se agradece. Se agradece muchísimo. También sirve el swing criollo, perdón. El swing criollo se refiere al baile popular que se ha desarrollado en el país. Especialmente en salones como adaptación de algunas cumbias y otros ritmos latinos. Y hay video, eh. Aquí les dejo el audio de esto, de cómo se dio a conocer, cómo se anunció por parte de la Real Academia Española la inclusión de pura vida. Y swing criollo. Lo escuchamos, lo escuchamos en este momento. Descendas propuestas de la Academia de Costa Rica proceden la expresión coloquial y de intención ponderativa pura vida. Y swing criollo que designa un baile muy popular en el país. Listo, fue como conciso y a lo que iba la mae, ¿no? Pero mira, se agradece. Yo feliz, eh. Yo feliz. Falta, es un estilo de vida. Pura vida, mae. Es que usted no lo entendería, mis queridos españoles. Pero mira, está bien. Está ahí ya estipulado. Y los ticos estamos triunfando porque somos potencia mundial. Mae, mae, se sabe, mae. Conoce. Pura vida, mis hermanos. Pura vida son tantas cosas, mae.